Repito, ya. Estaba grabando, ¿eh, chicos? Repito, el problema dice que 12 soles por cada camisa más 18 soles por cada polo me da 120 soles en total mi gasto. Y como es muy grande, como es muy grande los números 12, 18, 120, cuando son grandes simplificamos para encontrar numeritos pequeños que sean más fáciles de tantear. Pero si es que no se puede, se deja ahí nomás y se tantea. Pero si es que se puede, va a tante. Sexta, 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 dos, tres, veinte. Una vez que tenga chiquitito, mira, ve, hemos tanteado con la ayuda de sus compañeros, dos por una, dos. Para que me salga veinte, acá es dieciocho. Tres por seis, dieciocho. Cumplió. Ahora, profe, la regla dice, acaba de ir de tres en tres y acaba de ir de dos en dos. Menos dos, más tres. ¿Está bien? Así dice la regla. ¿Ya? Listo. Profe, ¿Cuáles son todos los posibles valores? Comenzamos. Acá puede ser cuatro. Acá puede ser cuatro. Acá puede ser siete. Acá puede ser dos. Acá puede ser diez. Cero, profe. No, cero no puede ser porque dice que has comprado al menos una prenda. ¿Está bien? Listo. ¿Qué te dice el problema? ¿Qué te piden en el problema? ¿Cuál es el máximo número de polos que pudo haber comprado si al menos compró una prenda? El máximo número de polos. ¿Cuál es? Profe, seis, cuatro, dos. Esto, profe. Este es el máximo número de polos. Sí. Respuesta. ¿Ya? Ese es el máximo número de polos que se pudo haber comprado. Listo, muchachos. Ya está. Ya está todito. Nos vemos. Cuídense mucho, por favor. ¿Todo bien? Bien, profe. ¿Todo bien, profe? Sí, todo bien. Chévere. Nos vemos. Felicidades. Bye, bye.